Nosotros llegábamos a los restaurantes y decíamos, mira, somos una aplicación que te vamos a generar mayores ventas y demás. Y el restaurante decía, ok, ¿y los pedidos cuántas personas tú tienes que te van a pedir? Entonces, ok, vamos a borrir ventanos. Exacto. Ok, señor consumidor, somos una aplicación móvil que te vamos a servir de los restaurantes principales del país. Y yo decía, ok, ¿pero dónde están los restaurantes? En ese momento muchas personas nos advirtieron, mira, eso no es fácil, eso es algo bastante complicado. Lo es. Es más difícil de lo que me habían aconsejado. Pero hoy en día es la parte más grande del negocio. Y en ese momento entendí que tenía una idea muy potente en mis manos. Y yo siempre he creído que uno debe apostar y consumir su energía en las cosas que van a ser grandes mañana. Si nosotros no hubiésemos enfrascado a mantener nuestra visión inicial, probablemente no hubiésemos perdido de muchas cosas que hoy, gracias a Dios, podemos brindarle al público.